Música Pediga la mano Bienvenida Bienvenida Vamos a tomar una foto ahí antes de entrar Música Música ¡Gracias! 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 De tu vida entera, soy el único dueño Me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho Y sentir que en la seda, de tu labio mermelos, voy a matar Los gobernadores y alcaldes dentro de sus respectivas jurisdicciones Adoptarán las medidas administrativas adecuadas Para la celebración del Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad Y del pensionado, de acuerdo a la importancia y dignidad Que el pensionado y las personas de la Tercera Edad se merecen Y con este comunicado, yo quiero señalar a su señora Y darle la cordial bienvenida, por supuesto A nuestro alcalde, Claudio Espinosa Márquez Que ya nos acompaña en estos momentos Ahí está saludando a todos nuestros adultos Han entregado su vida en diferentes partes del territorio nacional Y algunos han venido a sentarse y a vivir en Envigado Y los que llevan toda la vida, gracias Gracias por todo lo que han hecho por Envigado Los que están llegando hace poco al territorio envigadeño Decirles que está su casa Que lo recibimos con los brazos abiertos Envigados de gente solidaria, amable, pujante, trabajadora Berrach y entusiasta, ¿no? Con toda Quiero agradecerle a Lina Restrepo Por acá está la Secretaria de Bienestar Social A todo su equipo de trabajo Que han demostrado que sí se puede trabajar por el adulto mayor Felicitaciones a Lina A todos los de la logística Esto no es fácil de organizar Por acá también está el gerente del INDER Alejandro Uribe Que nos deja estar acá en las instalaciones Ya empezamos a arreglar el polideportivo Si ustedes observan hacia el lado de la piscina Ya estamos arreglando las canchas de boliplaya Vamos a arreglar la piscina Que está desde 1978 ¿Quién se metió en el 78 a la piscina? Levante la mano Nadie ¿No? ¿Y en el 80? Ah, no, es que estamos con sardinos Ah, bueno La piscina la vamos a arreglar Y vamos a construir la segunda piscina semiolímpica Bien buena, bien bonita Bien bonita para Envigado Para ustedes Espero Que entiendan que nos ha tocado un gobierno muy duro Muy difícil Nadie había gobernado en una pandemia Escogieron el más flaquito para enfrentar esta crisis Pero aquí estamos Delgado como el hierro Fino, fuerte Y con toda la resistencia Hemos hecho todo para que Envigado no dé un paso atrás No vamos a retroceder Esta tierra la queremos La amamos Y la defendemos Envigado imparable Dios los bendiga Y una feliz tarde No me olvide jamás Cuando sientas Y alegría Y alegrías Y alegrías Dulces horas placenteras Pásalas con quien tú quieras Más son lágrimas Más si acaso algún día Tuvieras que llorar Que llorar Iré a llorar contigo No me olvide jamás Nuestra primera dama Despacho de gestora social Que les desea lo mejor Toda la energía Y que pueden contar Siempre, siempre Con ella Para todas sus actividades Así que nuevamente Un super abrazo Porque son los mejores En este día No te acuerdes de mí Más si acaso algún día Tuvieras que A partir de hoy Lunes 6 de septiembre Las inspecciones Primera y Segunda De policía Y las comisarías Primera y Segunda De familia Se encuentran Prestando el servicio A la comunidad En su nueva sede Ubicada en la calle 38 Sur Número 4488 Donde quedaba Anteriormente El centro de salud mental Este es el inicio De los traslados Que se estarán presentando En la alcaldía De Envigado Para dar comienzo A la construcción De la nueva sede Administrativa Se contará Con un centro O una sala De audiencias Para mejor atención De las problemáticas Asociadas Y tenemos Por disposición También Adecuar un centro De atención Al usuario Para que La gente Este más cómoda Previo A su componente Los comisarios Obviamente En el marco De sus competencias Tendrán todo Lo atinente Al aspecto De violencia Intrafamiliar Los derechos Y restablecimientos De los menores Niños, niñas Y adolescentes Y los inspectores En todas las problemáticas De convivencia Que se suscitan En nuestro territorio Todo lo anterior Se da sustentado En el decreto Número 239 Del 1 de septiembre De 2021 Mayores informes En la Secretaría De Seguridad Y Convivencia En el teléfono 604-339-4031 Juntos sumamos Por Envigado M집 Serак Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, los que se quedan aquí sentados bajo la sombra bien rico, en seguida viene el circo. Listo. Miren, hay una actividad muy bonita que estamos haciendo acá, es el tema de emprendedores. Quiero llamar entonces a la profesora Luz Dari, que ha sido la líder de este proceso, para que apoyemos a esos emprendedores adultos mayores, con unas ventas muy deliciosas, no solamente de comercibles, sino de algunos productos. Entonces, Luz Dari, abre el aplauso pues para Luz Dari. Luz Dari, muy bien, Luz Dari, como líder de este proceso, está depilando a la señorita Atardeceres. Entonces, estoy muy contenta de retornar a lo que llamamos nuestra casa. La casa donde hemos sido tan felices. Entonces, en esta actividad me tocó organizar todo el tema de emprendimiento. Y, de alguna manera, eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque yo creo en todo lo que tiene que ver en el envejecimiento activo y productivo. Que los años no tienen que ser una excusa para abandonar los sueños. Los años no tienen que ser una excusa para yo quedarme sentada en la casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién nadie me quiere? ¿Nadie me ama? ¿Cierto que no? ¿Quién tiene los años? La cédula. ¿Sí o qué? Entonces, nos encontramos que en el emprendimiento tenemos unos adultos mayores de 60. Y más años. No les voy a contar cuántos años. Y ellos han decidido emprender, vender y hacer cosas para que ustedes hoy disfruten. Entonces, tenemos todo el tema de bisutería, de arte religioso. Tenemos sombreros. Tenemos también aromatizantes. Tenemos arte religioso. Tenemos venta de pulseras, collares, aretas. ¿Para qué compren el regalo de amor y amistad? También tenemos todo lo que les gusta a ustedes y a nosotros, como son los dulces típicos. Tenemos solteritas, obleas, frutas y cereales, morcilla y chorizo. Tenemos también venta de oreja. A los que les gusta la oreja. También tenemos venta de arroz con leche, natilla, ojuelas. En el 2020, los que no compiaron natilla, hay natilla, ojuelas y arroz con leche. Entonces, los invitamos, como ya lo dijo la profe Rubi, ahora que les van a dar un espacio para que pasen por los todos. Y nos apoyemos, porque la solidaridad comienza entre nosotros. Este invierno de conciencia me consume sin piedad. Me arrancó en las canolas, primavera floreciente. Y aún tú me condenas a vivir en soledad. Volvieron las aves, brindando a su río. Mucho ansioso, yo, el encanto de tu pico y de tu sal. Volvieron las aves, brindando a su río. Revitando a su río, salvería a su río. ¡Tú quieres que te cante! ¡Vamos, palmitas arriba! ¡El blanco lo tiene que coger! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Vamos, que con la palmitas lo animamos! ¡Vamos, amiga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú quieres que te cante, mujer idolatrada, mujer la más amada, por ese trovador, si ya no tengo aliento, que perma tengo el alma, y ya no encuentro a calma mi pobre corazón. Ya ven, mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, creí que me adorabas, como te adoro yo. Otro día en él, ni va, ni bajo el peso, ni paso de su cruz, en sangrecita, no encuentro a gozo, ni descanso en eso, que llaman la corriente de la vida, que llaman la corriente de la vida. A partir de hoy, lunes 6 de septiembre, las inspecciones primera y segunda de policía y las comisarías primera y segunda de familia se encuentran prestando el servicio a la comunidad en su nueva sede, ubicada en la calle 38 Sur, número 4488, donde quedaba anteriormente el centro de salud mental. Este es el inicio de los traslados que se estarán presentando en la alcaldía de Envigado para dar comienzo a la construcción de la nueva sede administrativa. Se contará con un centro o una sala de audiencias para mejor atención de las problemáticas asociadas y tenemos por disposición también adecuar un centro de atención al usuario para que la gente esté más cómoda previo a su componente. Los comisarios, obviamente, en el marco de sus competencias, tendrán todo lo atinente al aspecto de violencia intrafamiliar, los derechos y restablecimientos de los menores, niños, niñas y adolescentes y los inspectores en todas las problemáticas de convivencia que se suscitan en nuestro territorio. Todo lo anterior se da sustentado en el decreto número 239 del 1 de septiembre de 2021. Mayores informes en la Secretaría de Seguridad y Convivencia en el teléfono 604-339-4031. Juntos sumamos por Envigado. Envigado a la Secretaría de Seguridad y Convivencia Nuestra 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 Nuest vamos a acompañarnos con la palpita vamos arriba bien fuerte, bien fuerte las palpitas vamos a acompañarnos vamos a acompañarnos con la palpita 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 bien fuerte, aplauso de nuevo que se escuche alegría simbó aplausos son las palmas para el sismo eso y a ver quién se mide ahorita hacer eso quién puede hacerlo eso es muy fácil quién se mide, quién se mide ya vamos, ya vamos profe Rui para allá, para que hagamos la primera me gustó mucho que hay María, aplausos presencia Equilibrio excelente bueno, señoras y señores sigue y continúa alegría circo bien, finaliza entonces la presentación bienvenidos a los participantes a los participantes Palmitas, palmitas, palmitas Vamos a ver si es capaz Si se puede Vamos arriba, palmitas Se cayó Pero es porque ustedes no lo aplauden como es Es así Tienen que ser, palmitas más fuertes Vamos, vamos Vamos, que ahora sí Sí, sí, eso Él pide que las palmitas más duras, más fuertes Y el adulto mayor que se monte en esa cicla A continuación le voy a dar un premio ¡Gracias! 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 Vamos a acompañar con las palmitas, con las palmitas ¡Va! 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 ¡Palmitas! ¡Eso! ¡Va! ¡Va! El fuerte aplauso que es así, está bien fuerte, ahora viene con el siguiente aro ¡Va! 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 ¡Va!